7, 8 es 1, 2, pam, 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 caballo aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, pam, avanzamos hacia adentro Si, de tu hacia adentro y ustedes hacia adelante, si? Cuando estamos brincando avanzamos? Si, hacia adelante, va, 7, 8 es 1, 2, pam, pam, 1, 2 y lado, lado y 1, 2, pam, Lo va, lo va, lo va Come, vol John Maria Va Ahí va ¡Eso! 1, 2, 3 Si me ven, voy caminando de lado 1, 2 ¡Pam! 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 ¡Pam!